Mi gente, yo quiero repetir esta información porque creo que es muy importante, porque muchas personas se me están quedando atrás, atrás en el pasado. Hay que evolucionar, mi gente, porque la medicina, la tecnología está avanzando. El otro día hablé de la importancia de activar el NRF2, ¿ok? Para los que todavía no lo saben, nuestro cuerpo, señores, que nuestro Padre Celestial nos regaló, tiene una proteína súper excelente, bueno, varias, pero esta proteína excelente que ayuda a proteger nuestras células, y lo hace para que no se dañen. Viene siendo como un escudo, ¿verdad?, protector de los elementos nocivos, de la contaminación, de los miles de productos químicos a los cuales estamos expuestos, y sobre todo de ese estrés que nos falta. Bueno, el NRF2 o factor nuclear eritroide 2, como es su nombre, se encuentra en una parte de la célula que se llama citoplasma. En condiciones normales, señores, este NRF2 se mantiene inactivo, ¿verdad?, en ese citoplasma de la célula, que viene siendo el cuerpo de las células donde está el núcleo y orgánulos, como por ejemplo la mitocondria, ¿ok? Bueno, pues resulta que cuando hay peligro, este NRF2 entra en acción y se va al núcleo. El núcleo es como el centro de control de las células donde se toman todas las decisiones, es súper importantísima. Entonces, cuando el NRF2 llega a ese núcleo, empieza, escucha bien, empieza a ayudar a activar genes especiales, que hacen que nuestras células sean más fuertes y mejores para combatir las cosas malas, como son el estrés y la inflamación. Estos genes especiales ayudan a nuestras células a limpiar partes dañadas, a hacerse toxinas y, sobre todo, escuchen bien, a producir antioxidantes. Y eso hace a esas células más saludables y más capaces de defenderse del peligro. Por eso, mantener siempre alerta. Esta proteína importante llamada NRF2 es primordial. Así, ella va a estar alerta y lista para ayudarnos a mantener esos niveles de antiinflamación bajos, para mantener equilibrado ese estrés oxidativo, que ya sabemos que produce una gama de enfermedades. Y ahí están incluidas el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades cardiovasculares. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿es o no es importante hacerlo? Si te gustaría hacerlo, oye, contáctame. Si te gustaría ayudar a los demás a activarla, oye, escríbeme. No te quedes atrás vendiendo cremitas, vitaminas y tecitos, señores. Empieza a trabajar a nivel celular. Ya, ahorita mismo. Contáctame. Tengan un lindísimo día, pero sobre todo, que sea el más, el más saludable.